Bien, buenos días. Los socialistas seguimos empeñados en la política pura, en la política de verdad, sin distracciones, en la que sirve para solucionar problemas de la gente, no para crear otros nuevos, en la política que atiende las urgencias, las preocupaciones diarias y que piensa en las reformas necesarias para seguir garantizando el bienestar del futuro. Por eso les queremos informar hoy de que el Partido Socialista de Euskadi ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno vasco para corregir lagunas de su proyecto presupuestario y facilitar que en el año que queda de esta legislatura los ciudadanos dispongan de herramientas públicas para resolver sus problemas. Los presupuestos que se nos han presentado no son, desde luego, unos presupuestos socialistas, no son los que hubiera hecho el Partido Socialista, pero son los que hoy son posibles y los que son útiles para los ciudadanos. Nosotros habríamos reconducido las cuentas hacia políticas estratégicas que miren ya al medio plazo, como hizo en su día el Gobierno de Pachi López, apostando en lo más crudo de la crisis por la estrategia de crónicos, en sanidad, por las inversiones en infraestructuras, por las políticas educativas trilingües y públicas o por la innovación. Esas son las políticas que, junto a la ampliación de derechos sociales, deben marcar transversalmente unos presupuestos que quieran salir de esta coyuntura económica con criterios de justicia social y de modernidad. Pero quien gobierna hoy no es el Partido Socialista, es el PNV, un ejecutivo en minoría que cada paso que ha dado lo ha tenido que rectificar a fuerza de mandato parlamentario, principalmente a fuerza del impulso del Partido Socialista. Porque esto es lo que hemos venido haciendo, frente a la política del enredo, la política útil. Con ese sentido de la utilidad, obligamos al señor Urcullu a devolver al cajón su primer presupuesto, que llevaba en portada unas tijeras y en la contraportada una esquiladora. Ni más ni menos que 1.500 millones en recortes. Porque los vascos no necesitaban seguir los planes de Rajoy, lo que necesitaban eran alternativas, necesitaban que sus instituciones utilizaran el autogobierno, que exprimieran sus competencias para salvaguardar sus derechos frente a la resignación que ofrecía el equipo del señor Urcullu. Con el mismo sentido de la utilidad, pusimos sobre la mesa nuestras propuestas, basadas en esas competencias posibles, más ingresos, con una reforma fiscal que avanzara en justicia, en equidad y en progresividad, y un equilibrio de gastos que apostaran por el empleo, por los servicios públicos y por la protección social. Con esos mismos criterios que logramos incluir en el 2013, hemos afrontado el análisis de los siguientes proyectos presupuestarios. También el que nos ha propuesto el Gobierno para su último año de mandato, como les explicará a continuación mi compañera Susana Corcuera. Para nosotros es prioritario abordar lo urgente de cada día y, además, planificar el futuro con planes transformadores de esta sociedad. Hemos tenido que ser los socialistas los que asumamos la responsabilidad de ofrecer alternativas a un Gobierno plano y carente de ideas. Nosotros sí tenemos ideas. Las pusimos en un papel en septiembre del 2013 y ahora tienen continuidad. Apuesta por el empleo y los planes comarcales, inversiones en infraestructuras viarias y sociosanitarias, apuesta por la investigación y la innovación, blindaje de los servicios públicos de sanidad y educación, desarrollo de los derechos sociales, incluida la ley de vivienda, esa que el Gobierno tildó de imposible y que iba a provocar un efecto llamada mundial insostenible para nuestras arcas públicas. Los socialistas hemos hecho que lo que parecía imposible pudiera ser hoy una realidad. Esas son las políticas que los socialistas hemos logrado consolidar en esta legislatura. Y ahora tampoco vamos a dejar abandonados a quienes no pueden pagar la luz o el gas, a los colectivos más vulnerables, a quienes reclaman condiciones de vida dignas. En estas semanas hemos trabajado las posibilidades de mejorar sustancialmente el proyecto de presupuestos. Es lo que el Lendakari llamó afinar, porque efectivamente su Gobierno tiene todavía dificultades para acercarse a la vida real, al día a día de Carabasco, a sus dificultades. Y nosotros seguimos de cerca esas necesidades y hemos estado hablando, como es conocido por ustedes, con diferentes agentes sociales para poder realizar las aportaciones que se nos sugieren, desde esos colectivos y desde los ayuntamientos en los que tenemos presencia. Y damos especial valor a las sugerencias que se nos han trasladado desde los sindicatos, a los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo social, en definitiva, a todas las iniciativas que sirvan para impulsar el empleo y, sobre todo, el empleo de calidad. Porque estamos en eso y no en otras cosas. Venimos repitiendo que hemos dado un giro a la agenda política. Y lo hemos dado aportando ideas, sensatez y estabilidad. Y estamos siendo determinantes para que este país no derive hacia escenarios ya superados, donde otros buscan fracturas, los socialistas ofrecemos suturas. Cosemos un Euskadi donde se han abierto grietas sociales, el desempleo, la precariedad, la desigualdad social. Y lamentamos que el Gobierno vasco, que tendría que haber tomado la iniciativa, se haya quedado atrás. Nosotros tenemos propuestas de transformación de este país para los retos que habrá que abordar en el futuro. Sabemos que los vascos necesitan otra cosa, un Gobierno ágil, con propuestas para atender lo urgente y para preparar el futuro. Hemos conseguido que los últimos presupuestos de Urcullu permitan a los ciudadanos vascos sostener sus derechos a la espera de un Gobierno mejor. Esperábamos más, es verdad, pero creemos que contiene los mimbres suficientes, los que pusimos nosotros hace dos años y las aportaciones que realizaremos en los próximos días para salvar la dignidad de muchos vascos que no se sienten suficientemente protegidos por la acción de este Gobierno. Y sin más, les dejo con mi compañera Susana. Gracias. Buenos días. Como recuerdan, en el Pleno de Debate de Política General del mes de septiembre, la secretaria general de los socialistas vascos, ha sido ya Mendía, advirtió de que Euskadi se asomaba a una serie de riesgos de desigualdad que se debían combatir desde lo público. Y anunció también que nuestro partido no llegaría a ningún acuerdo con nadie que supusiera ni un solo recorte sobre los servicios públicos ni los derechos de los ciudadanos. Y lo dijo al principio y lo dijo al final de su última intervención. Dijo que los socialistas habíamos forzado un giro de la agenda parlamentaria hacia lo social y que el Gobierno debía culminar los compromisos adquiridos para este año y diseñar también unos presupuestos que corrigiesen los fallos que habíamos detectado sin un solo recorte. Y el Endacari no le respondió a la secretaria general de los socialistas vascos. Pero dos semanas después, el pasado 13 de octubre, el portavoz del Gobierno vasco anunció que el Ejecutivo iba a realizar acomodaciones de gasto porque la diputación de Vizcaya no había recaudado lo previsto. Todo el mundo entendió, todos entendimos, que se hablaba de recortes. Y al día siguiente, el consejero de Hacienda rectificó estas palabras del portavoz del Gobierno y anunció, sin embargo, un incremento del presupuesto del 1%. Y ante esta falta de coordinación, la secretaria general socialista pidió inmediatamente una reunión con el Endacari, quien le garantizó que no habría ningún ajuste en ninguna partida esencial. Y ese mismo día, Hidoya Mendía explicó que los socialistas controlaríamos la ejecución de los acuerdos presupuestarios del año 2013 hasta el año 2015, como un paso previo a las conversaciones sobre las cuentas del año 2016. Y eso es lo que hemos estado haciendo los socialistas estas últimas semanas. Y sobre ese análisis, hemos pedido aclaraciones al Gobierno vasco, aclaraciones importantes y, además, pertinentes sobre asuntos que nos suscitaban dudas y que eran claves para nosotros. Hemos podido comprobar que en el proyecto de presupuestos se consolidan los planes de empleo, planes comarcales, planes locales, que están ofreciendo, sin duda, oportunidades a quienes estaban estancados en la Envide. También se consolidan las inversiones en infraestructuras, el desarrollo del metro de Donostia Aldea, el tren de alta velocidad o la continuación incluso de proyectos que el propio Partido Nacionalista Vasco había paralizado en su momento, como Biocruces o el Hospital de Eibar. Hemos comprobado también, en cuanto a la innovación y a la investigación, que es, además, una apuesta estratégica de los socialistas vascos, que hemos logrado introducir el Pacto por la Investigación en las cuentas para el 2016, con un incremento del Fondo de Innovación de 13.700.000 euros. Y también consideramos fundamental haber podido conseguir blindar los servicios públicos de sanidad y educación. Y, de la misma manera, estamos satisfechos por el desarrollo que de derechos sociales se llevan a cabo en las cuentas del 2016, porque el Gobierno se ha visto forzado a garantizar el derecho subjetivo a una vivienda, un derecho que no gustaba al Partido Nacionalista Vasco, pero que ha sido posible gracias a la Ley de Vivienda e Iniciativa de los Socialistas Vascos aprobada en este Parlamento. Un derecho subjetivo a tener una vivienda, a disponer de una vivienda en alquiler o, bien, en su defecto, a disponer de una prestación económica. Hemos podido también comprobar, en este ámbito que para nosotros era muy importante y clave para también hablar del futuro de las cuentas del 2016, que había una previsión para ofrecer viviendas en alquiler, cogiendo el parque de viviendas que había construido, el stock de viviendas que tenía construido el Gobierno vasco, que en un principio estaban dedicadas a venta, pero que se encontraban vacías. Los socialistas vascos hemos conseguido que el Gobierno vasco destine esas viviendas que en un principio estaban pensadas para la venta, las destine ahora a alquiler. Por lo tanto, empieza a moverse la Ley de Vivienda, empieza a ejecutarse y a desarrollarse la Ley de Vivienda. Una iniciativa, por cierto, esta de transformar las viviendas, en un principio pensadas para la venta, en viviendas para el parque de alquiler, una iniciativa, como digo, socialista planteada en este Parlamento. También había y hay una partida en los presupuestos del 2016, una partida ampliable de gasto para los colectivos que acceden desde 2016 a ese derecho subjetivo. Y que, por tanto, al ser una partida ampliable y para un derecho subjetivo, es una partida que, si o sí, si se necesitara más dinero, tendría que cumplimentarse. Aquí no hay excusas, es un derecho subjetivo y, por lo tanto, y además una partida contemplada como ampliable. Y también se cumple lo previsto en la ley con respecto al gasto destinado a alquiler, el 80% de los recursos que disponga el Gobierno vasco para la vivienda en su conjunto. Por tanto, en materia de vivienda, los socialistas consideramos que sí se están cumpliendo los pilares básicos de la ley de vivienda. Y teníamos otra importante duda, que era una partida global inespecífica para la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, sobre el tema del llamado fracking, la explotación de gas no convencional. Y se han aclarado ya, a través de enmiendas, corrección de enmiendas que ha hecho el propio Gobierno vasco, determinadas cuestiones con respecto a la cuestión del fracking. De hecho, ya existe materializada una enmienda por la cual el propio Gobierno suprime de la memoria técnica una mención que se hacía a determinados proyectos denominados en ara y que suponían la explotación o podrían suponer la explotación de gas no convencional. Esto se suprime de la memoria, por lo tanto, ya no hay lugar al tema del fracking. Y también hemos conseguido, los socialistas vascos, introducir una serie de enmiendas para aclarar dudas sobre la explotación de gas no convencional, que viene a suponer que en los permisos de investigación se va a introducir el llamado proyecto VIURA, que es una explotación de gas convencional. Por lo tanto, no hay fracking. En otra partida, en servicios exteriores, en investigación y desarrollo de la propia Sociedad de Hidrocarburos, también había una serie de permisos de investigación, se va a desglosar esa partida y se introduce una serie de proyectos que son de explotaciones para gas convencional. Por lo tanto, quedan aclaradas nuestras dudas sobre el tema del fracking. En definitiva, hemos dedicado estas semanas de diálogo con el Gobierno a comprobar si se cumplían los compromisos adquiridos y a constatar que se van a cumplir los que son consecuencias de decisiones de este Parlamento. Estas eran dudas, no solamente de los socialistas vascos, sino también eran dudas compartidas por otros grupos. Y lo que hemos hecho nosotros ha sido trabajar para aclararlas con quien realmente puede hacerlo, con quien realmente puede aclararnos estas circunstancias y por quien tiene reservada la potestad de presentar un proyecto de presupuestos, que es el Gobierno vasco. Y en una evaluación de la incidencia de las propuestas que los socialistas pusieron solo a la mesa con el acuerdo del año 2013, estas cuentas, gracias a ese acuerdo, las de 2016, contienen actuaciones por un valor de más de 1.700 millones de euros, con el incremento de políticas educativas, con el aumento en el contrato-programa de Osaquirecha, con el crecimiento del área del desarrollo industrial, con el apoyo a emprendedores. En el tema de la internacionalización también ha habido un aumento de gasto. En las políticas de diversificación ha habido también un aumento de gasto. Y de forma especialmente relevante van a haber experimentado un aumento aquellas políticas que favorecen la actividad económica y el empleo. Y, aun así, les comentaba antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, aun así, tenemos diferencias con el Partido Nacionalista Vasco y con el Gobierno vasco. Porque vemos que hay importantes carencias todavía que creemos que, además, se pueden resolver en forma de enmiendas parciales, que es lo que estamos ultimando estos últimos días. Serán enmiendas parciales de los socialistas vascos prioritarias por nuestro compromiso con la ciudadanía vasca. Y se van a destinar a fortalecer las políticas de atención a personas en riesgo de exclusión, a la formación en todos los niveles educativos, también a reforzar políticas para los desempleados, a reforzar el tejido asociativo y a cubrir algunas lagunas que estamos registrando y que vamos a registrar en los próximos días a través de enmiendas. Y, en definitiva, hemos mostrado al Gobierno nuestra disposición a facilitar el último presupuesto de una legislatura en la que, como antes comentábamos, los socialistas hemos sido imprescindibles. Fijamos en el año 2013 nuestras prioridades en la reactivación económica y en el empleo, en la defensa de las políticas públicas de educación, de sanidad y de protección social y también en el mantenimiento del estado de bienestar. Y, por último, decirles que aquel acuerdo del año 2013 que se ha visto reflejado en los presupuestos de los años 2014 y 2015 son acuerdos que, en definitiva, imponían una agenda social al Gobierno vasco. Los socialistas hemos provocado ese giro no solamente en la agenda parlamentaria sino también en los presupuestos y hemos trasladado aquellos acuerdos a partidas presupuestarias concretas y específicas y son partidas que suponen la posible salida, una posibilidad de salida de la crisis social y, sobre todo, porque sientan bases de futuro, bases para una sanidad de futuro, bases para una educación de futuro, bases también para el empleo del futuro, porque si hay algo que achacar a estos presupuestos es quizás la mirada cortoplacista, la mirada de la urgencia de un Ejecutivo a los problemas que existen hoy, pero nos parece también o nos parecería un grave error no contemplar en esos presupuestos y sentar las bases de unos pilares para el futuro. Eso es lo que vamos a hacer los socialistas a través de nuestras enmiendas parciales. Nada más. ¿Hay alguna pregunta? Pues a su disposición por lo que quieran. Quería saber esas enmiendas que van a presentar si tienen cuantificado el importe o la cuantía total a la que ascenderán lo que podría mover de gasto del Gobierno y si están pactadas ya también con el Gobierno vasco y con el PNV. Las enmiendas van a suponer además de esa impronta que ya tiene el presupuesto de 1.700 millones de euros digamos de consecuencia socialista por los acuerdos tendrán un importe de 35 millones de euros. Están todavía en fase de elaboración pero en base al acuerdo que disponemos y que se ha firmado por parte del Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco no tendrían que suponer ningún problema para el Partido Nacionalista Vasco en apoyarlas. Esa es la base del acuerdo. Me entiendo que no nos pueden precisar el detalle de dónde van a poner y de dónde van a quitar. No, bueno, ya lo irán conociendo ustedes a lo largo de los próximos días cuando las presentemos. Todos ustedes saben son públicas y podrán ser conocidas por ustedes. Y obedecen fundamentalmente también a iniciativas que los socialistas vascos hemos presentado en el Parlamento Vasco y que han sido iniciativas aprobadas por mayoría en las políticas sustanciales en las que entendemos que los socialistas tenemos nuestro compromiso con la ciudadanía. ¿Consideran que 35 millones de euros son suficientes para implementar todo ese giro social que han repetido en esta intervención? Bueno, suficientes no son porque ya hemos dicho que estos no son los presupuestos socialistas, no son los presupuestos del Partido Socialista. Hemos dicho que nos parece que hay mimbres suficientes y a esto hay que añadir que en el presupuesto de 11.000 millones que presenta el Gobierno Vasco 1.700 corresponden a partidas económicas que provienen del acuerdo del 2013 y que tienen su impronta. también en este presupuesto. Es evidente que no es el nuestro pero es evidente que ha mejorado sustancialmente con las aportaciones del Partido Socialista. De otro lado hubiera quedado muy cojo. El que sea o no suficiente lo podrán volar a ustedes cuando conozcan el contenido concreto de las enmiendas que se presentan. Nos parece que sería hacer una mirada poco miope si nos fijáramos a los 35 millones y dejáramos de lado los otros 1.700 que tienen su continuidad desde el año 2013 y que finalizarán al final del año próximo del año 2016 cuando finalice esta legislatura. No sé si nos pueden decir si lo van a detallar pero si en el tema de pobreza energética o AES si esas enmiendas parciales van a reconocer algún tipo de incremento de los otros. Es evidente que sí. Ese es nuestro compromiso con la ciudadanía vasca y son decisiones que además este Parlamento ha aprobado por mayoría. Por lo tanto hemos sido muy cautos y muy celosos de que esas partidas en el ámbito de lo social tengan un reflejo presupuestario más allá del que ya está explicitado en el propio presupuesto. Cuando conocimos las cuentas del Gobierno llamaba la atención lo que se había presupuestado en materia de vivienda teniendo en cuenta las estimaciones previas que se habían hecho del enorme impacto que iba a tener. No sé si en ese terreno ustedes también creen que lo que se ha presupuestado es insuficiente y ha de presupuestarse más o es suficiente por lo que hay. Bueno, yo creo que hay un intento muy claro con aquellas palabras del portavoz del Gobierno de crear alarma y transmitir una sensación falsa a la ciudadanía de que esto era una especie de desastre apocalíptico la aprobación de la ley de vivienda que iba a tirar por tierra todo el equilibrio presupuestario del Gobierno. No es cierto. En cualquier caso de aquí al año que viene se tienen que desarrollar los reglamentos que desarrolla la ley de vivienda y había un tema que era muy importante establecer el periodo transitorio entre la actual prestación complementaria de vivienda y el derecho subjetivo que asiste a las ayudas de vivienda de los próximos beneficiarios. Eso se recoge en este presupuesto algunos dirán que es poco otros dirán que es mucho pero en cualquier caso como decía Susana al ser un derecho subjetivo sea cual sea la cantidad de partida eso se tendrá que ir implementando en función de las peticiones concretas y de las solicitudes que se establezcan. Hay otro capítulo que establece la ley que es un porcentaje referido a las viviendas que se construyen que deben de ser a partir de la aprobación de esta ley de la aplicación estricta de la misma un 80% en alquiler y un 20% en propiedad que empezarán a tener ya su efecto en todas las promociones algunas de las cuales ya se ha anunciado que se pondrán en marcha a partir del año próximo. Y para darles mayor detalle como para nosotros era una de las claves para poder pensar en una posible negociación presupuestaria el tema de la ley de vivienda comprenderán que era consustancial para nosotros el que quedase bien reflejados cuáles eran los compromisos que la propia ley de vivienda señalaba y no son solamente compromisos verbales por parte del gobierno sino que hemos podido constatar como les decía antes de un parque de 314 viviendas que estaban en un principio destinadas a la venta van a pasar a ser viviendas destinadas al alquiler por lo tanto un principio que no estaba contemplado al inicio de esta ley de viviendas iba a tener ya un reflejo digamos un desarrollo a lo largo del 2016 314 viviendas no son pocas para iniciar el caminar de este derecho subjetivo además como les decía hemos logrado que en el proyecto de presupuestos estuviese bien regulado lo que iba a ser la transición de la prestación complementaria de vivienda y además existe como les decía esa partida ampliable de dos millones de euros para poder hacer frente a los nuevos perceptores de ese derecho subjetivo es una partida ampliable como les decía sí o sí ahí va a haber dinero será un problema del gobierno de dónde sacarlo pero siempre tendrá que cumplir con las necesidades que se manifiesten por lo tanto tanto económicamente como en el hecho digamos de la filosofía y el objetivo que tenía la ley de vivienda planteada por los socialistas vascos se están cumpliendo y se puede dar por satisfactoria la respuesta que el gobierno vasco ha dado a través de los presupuestos ¿Cómo se va a concretar en las votaciones que tienen que realizarse a partir de ahora? Entiendo que el 3 de diciembre votarán contra la retirada del presupuesto todos los parlamentarios socialistas o que otros años ha habido apoyo parcial ¿Cómo van a votar esta decisión? El procedimiento es el mismo que se ha fijado en otros acuerdos presupuestarios nosotros no apoyaremos las enmiendas a la totalidad que puedan presentar otros grupos el partido nacionalista vasco se compromete a apoyar las enmiendas que presente el partido socialista y es en su contrario nosotros a no apoyar las que presenten otros grupos salvo que haya acuerdo previo entre el partido nacionalista y el partido socialista respecto a ese posible apoyo a una u otra enmienda de la misma manera que en años anteriores ¿Has habido algunos años que ha habido un apoyo parcial de algunos parlamentarios de algún grupo otras veces? No que yo recuerde No que yo recuerde Muy bien Gracias Pues muchas gracias